...que les vamos a presentar desde el área de Sanidad y Servicios Sociales, las actividades grupales y comunitarias para el primer cuatrimestre del año. Actividades que algunas de ellas ya se han comenzado a realizar y otras que se realizarán en próximas fechas. ¿Cuál es la finalidad de todas estas actividades, tanto individuales, grupales o comunitarias? La finalidad es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Paso a detallarles cuáles son estas actividades comunitarias y grupales que realizamos desde Servicios Sociales. Por ejemplo, dentro de la ayuda a domicilio, el Grupo de Ayuda Mutua de Usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. Es un taller guiado por un profesional con el objetivo de promover la ayuda mutua entre las personas mayores con problemas o necesidades comunes. Participan actualmente 10 personas, 10 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio en cada sesión. Los temas que se abordan en estas sesiones, los que se han abordado hasta el momento son personas mayores y mascotas, personas mayores y el ocio, automedicación. Y si alguien quiere participar en este Grupo de Ayuda Mutua, lo que tiene que hacer es dirigirse al trabajador social del Servicio de Ayuda a Domicilio, que es Teresa en el Centro de Servicios Sociales. Esta actividad se realiza en el Centro de Servicios Sociales durante todo el año, el primer miércoles de cada mes de 11 y media a 12 y media de la mañana. Dentro del área de dependencia tenemos el grupo de ayuda mutua de cuidadores de personas en situación de dependencia. Es un grupo de ayuda guiado por un profesional con el objetivo de promover la ayuda mutua a cuidadores no profesionales. Participan 12 personas actualmente con este perfil. Los contenidos de las sesiones son abiertos, los cuidadores expresan sus sentimientos y la sesión la conduce el psicólogo de Servicios Sociales Enrique. Y lo mismo, si alguien quiere participar en esta actividad, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con el psicólogo de Servicios Sociales, con Enrique. Se realiza durante todo el año esta actividad miércoles alternos de 11 de la mañana a 12 y media del mediodía. Dentro del área de asociacionismo destacar las subvenciones de carácter social concedidas a entidades de Valdepeñas con cargo al presupuesto municipal. Tenemos esta convocatoria que destinada a financiar actividades de carácter social, proyectos de carácter social. Ya les he dado toda la información en rueda de prensa. Solo destacar que finaliza el plazo hoy miércoles 10 de febrero para presentar esos proyectos. Convenios de colaboración con distintas entidades. Mantenemos los convenios de años anteriores con Cáritas para la atención integral a personas sin hogar, así como con Cruz Roja para el transporte adaptado y otros servicios. Y hemos firmado la semana pasada el convenio con Proyecto Hombre para atender a personas con dependencias y con problemas de adiciones. Dentro de la prevención de la drogodependencia está el Proyecto de prevención de drogodependencia con adolescentes. Contempla actuaciones de diferente tipo. Por un lado, talleres en centros educativos dirigidos a adolescentes, hablemos de drogas, dirigidos a la prevención de alcohol y otras drogas. Hasta la fecha se han hecho ocho talleres de dos sesiones cada uno en los institutos Bernardo Balbuena y Francisco Nieva. En este cuatrimestre ya están cerrados, pero pendientes de ejecutar otros ocho talleres más en los IES Gregorio Prieto y en el Colegio San Agustín. Por otro lado, tenemos los talleres formativos dirigidos a padres y madres u otros colectivos interesados. Estos talleres son a demanda de las AMPAs y actualmente no se ha solicitado ninguno. Y también tenemos la intervención y el asesoramiento individualizado con adolescentes y sus familias. La intervención y asesoramiento individualizado se realiza en todos los casos de intervención familiar en equipo en los que hay menores de 12 a 18 años. Esta actividad la lleva a cabo el psicólogo de servicios sociales y también el proyecto específico de prevención de drogodependencias con adolescentes en riesgo. Son actuaciones de detención temprana de los problemas de abuso de drogas en adolescentes e intervención con ellos y su entorno socio familiar. Actualmente el psicólogo de servicios sociales trabaja con cinco casos de familias en las que existe un riesgo alto de consumo por parte de los adolescentes o ya se han dado los primeros consumos. Lo hace a través de una intervención terapéutica individual y familiar tanto con el adolescente como con sus progenitores. En el ámbito de infancia y adolescencia destacar la mesa redonda que celebrábamos semanas pasadas en enero sobre redes sociales y su impacto en el absentismo escolar. Era una actividad destinada destinada a informar y sensibilizar a padres y madres sobre los riesgos y ventajas del uso de las redes sociales y su impacto en el absentismo escolar. Tenemos que destacar que hubo una alta participación en esta mesa redonda con lo cual pues estamos muy satisfechos con la realización de la misma. También tenemos la charla la salud en la infancia, actividad informativa sobre los cuidados básicos en relación a la salud de los niños y niñas de hasta 14 años. La fecha de celebración de esta actividad es el 6 de abril a las 10 de la mañana. Aunque la participación será abierta, se primará que participen las personas beneficiarias de ayudas económicas de servicios sociales que tengan menores de 14 años a su cargo. También tenemos, como todos los años, ofrecemos información sobre el proceso de escolarización del curso 2016-2017 a través de las pantallas digitales de la localidad. Una información que empezamos a dar en febrero y que se hace en colaboración con la concejalía de la concejalía de educación. Por otro lado, en el ámbito de mayores, tenemos el programa de distribución y seguimiento de los identificadores QR. Se realiza entre las entidades de mayores para facilitar una rápida localización de las personas ante una situación de emergencia o pérdida. Los datos que les puedo facilitar a fecha de 31 de diciembre son los siguientes. En AFA ha habido 45 dispositivos activados, en Montebal dos activados, en la residencia Nuestra Señora de Consolación, 16 y a través del ayuntamiento otros 16. En total, 79 dispositivos activados. Y por último, en el ámbito de relación con el entorno, desde servicios sociales, llevamos a cabo a lo largo de todo el año la cesión de los espacios comunitarios que tenemos en el centro de la calle Manuel León a las diferentes entidades de nuestra localidad, como pueden ser las aulas y talleres o el salón de actos para realizar las diferentes actividades que llevan a cabo o también la cesión del albergue de Consolación Nacional Cuarta.